Más de Naruto Porque me lo han perdido voy a hacer otro dibujo Voy a hacer ahora Sakura Haruno Así es, Sakura Haruno de igual tamaño que esta Hinata Igual, la primera La reciente de Naruto O sea, la primera edición de Sakura Haruno Como ven, es una hoja de rehuso Totalmente limpia Limpia, limpia, limpia Tiene algún tipo de De arruguitas, pero Por regular, siempre lo que puedo hacer Vean Estas figuras Vaya Y lo vienes Y va a ser en contraposición Con la que tengo aquí de Hinata Y hacerlo, viéndola hacia atrás Y este dibujo comienza a subir Y este dibujo comienza Teo, tú y lo venas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.